El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se ha visto envuelto de manera muy frecuente en temas de falta de criterio. Inclusive, hay asuntos que han tenido que turnar a otras instancias ante la incapacidad que existe en este órgano, lo cual es lamentable. Así lo señaló el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, Gerardo Villarreal Solís. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se ha visto envuelto recurrentemente en temas de falta de criterio o en donde muchas veces se ven imposibilitados en dictaminar y lo turnan a otras instancias cuando no hay un motivo real para llevar a cabo un determinado procedimiento al que fuimos nosotros sujetos. Si queremos hacer un llamado, que este tipo de acciones vienen a violentar la vida de los partidos políticos cuando no existe un sustento legal para llevar acciones en contra de ellos. Pero no solamente contra los partidos, es contra los militantes, contra los representantes de los partidos, contra personas que creen en el partido político y que han llevado trabajo a sus territorios a través de él. Decirles e invitarles a los consejeros del Instituto a que se apeguen siempre a la legalidad, a que sean imparciales y a que no haya esa percepción de que algunos de ellos sean caballos de Troya de algunos otros actores políticos externos al propio Instituto. ¡Suscríbete al canal!